Bueno, en preocupación existen las cercanías del volcán Villarrica. Esto luego que el fin de semana se detectara grupos de turistas intentando subir a la cima de este cráter. El ascenso que a juicio de las autoridades puso en riesgo a los visitantes se realizó en cuarentena y justo en medio de una serie de explosiones de este macizo. Estamos en el cráter del volcán Villarrica. Este inédito registro fue grabado el sábado 7 de noviembre pasado en el cráter del volcán Villarrica. En él se puede apreciar el impactante lago de lava del macizo muy cerca de la superficie, sumado a las emanaciones de gas desde los 200 metros de diámetro de la cavidad. Una de las 11 personas que ascendieron ese día logró grabar el video pese a la recomendación de Serna Geomín de no subir hasta los 2843 metros por la serie de explosiones que ha tenido el edificio volcánico. Se ha observado un incremento de la actividad explosiva a nivel de cráter en el volcán Villarrica, lo que refuerza la idea de la definición de un rayo de 500 metros en torno al cráter considerado como alto peligro. Alto peligro que fue advertido por personal de CONAF. Personal de Guadaparque, del Parque Nacional Villarrica, detectó personas ascendiendo al cráter del volcán, los cuales fueron denunciados a carabineros de Chile y a la municipalidad, a los cuales se les expulsó un sumario sanitario y también el cumplimiento de la ordenanza municipal. Y así fue notificada este lunes la agencia Maguidad Ventures, que ascendió con seis personas, así como también los otros cinco particulares que subieron por sus propios medios. La gente, lo normal, claro, piensa que es un error, pero para nosotros no es un error. El día sábado era un día que podíamos subir perfectamente, no teníamos condiciones vulcanológicas terribles, no teníamos condiciones climáticas complejas y la condición de la ruta estaba bien hecha. Entonces, y la gente también estaba dispuesta, venían sanos, venían de un lugar donde ellos estaban resguardados bien y entraron al Parque Nacional. No sé qué es lo que realmente fue el peligro que nosotros pusimos a la sociedad. Más que el peligro, dijeron en el municipio de Pucón, fueron faltas a una ordenanza que rige este tipo de turismo. Son cuatro faltas a la ordenanza municipal de turismo de aventura, que son cuatro faltas gravísimas, que fueron por todas las infracciones que ellos cometieron en el momento de la ascensión, y que en realidad ahora ya queda en manos del juzgado policial local ver cuántas van a ser las efectivamente válidas. Faltas, como por ejemplo no inscribirse en la caseta de CONAF previa a ascensión y otras vinculadas a la ordenanza, aunque ninguna de carácter sanitario. Y lo que pasa es que pones en riesgo tu integridad y la de la gente que te acompaña. Acá en la zona ya no se ve como tan grave, algo como cotidiano, normal. Entonces uno si va a subir o va a hacer un ascensor cráter, sabe a lo que se está arriesgando previamente tal. Quizás no estaba bien sabiendo las condiciones en las que se encontraba el volcán, pero si ellos sabían a lo que se enfrentaban, creo que estando bajo su responsabilidad está bien. Si bien no hubo incumplimiento de normas sanitarias porque subieron por Curarreüe, comuna que no estaba en cuarentena, Serna Geomín continúa insistiendo en la peligrosidad que conlleva ascender al volcán Villarrica, que se mantiene en alerta amarilla y con explosiones esporádicas justamente hasta donde llegó este grupo de turistas.